¡Pero pregúntales! ¿Quién descubrió América? ¡Chacalón! Mi marido tiene que la cocina carapulcra, ¿cómo se hace eso? Mira hijita, agarra la papa seca. ¡Ay, yo todavía tengo la papa fresca! ¡No! Un aplauso para las mujeres, señores. Un aplauso para todas las mujeres, para todas las damas. Gracias a ella aprendemos a querer, a soñar, a amar, a llorar, porque por ella lloramos, por ella amamos, por ella aprendemos a perdonar y también aprendemos a cocinar cuando la mujer se enferma. Sí, porque uno no sabe cocinar y la mujer se enferma. ¿Qué le queda a María? Dice, a la cocina en Machola, ¿cómo se hace el arroz? ¿Se hace primero el agua o primero el arroz? ¿Cómo es? Uno tiene que estar preguntando, pero ¿quién como las damas? Dichosa la madre que enseñan a las hijas primero a cocinar antes de tener marido. Porque es bien complicado cuando la mujer se casa sin saber cocinar. Está como cacuda llamando a su mamá. ¡Mami! Mi marido tiene que la cocina carapulcra, ¿cómo se hace eso? Mira, hijita, agarra la papa seca. ¡Ay, yo todavía tengo la papa fresca! No, no, no. Chicas, primero aprendan a cocinar para casarse. ¿Sí? Aprendan a cocinar. Para que después no estén llorando, porque hay maridos que son muy machistas, carajo no saben ni cocinar, pucha. ¡Ah, no sabes carajo, freír un huevo! ¡Ah, te dije arroz con carne, ¿por qué le cortaste ese p*** al perro? Es complicado, complicado. Por eso, antes de casarse, chicas, más consejos no les puedo dar. Vamos a empezar con una pequeña rutina ya de repente conocida para muchos, porque el mes se presta. Yo les voy a explicar, los monólogos que hacemos mayormente van según el mes, según la estación. Que a veces decimos, ¡ay, pero ¿por qué repite ese monólogo? No, se repite o se hace el monólogo según el tiempo. ¿En qué mes estamos? Mes de octubre. ¿Qué se celebra el mes de octubre? El Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros. Levanten la mano todas las mujeres que recorren las siete iglesias. No hay. Las que recorren los siete hoteles. Ahí sí, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, ay! Oye, guardanme, ¿verdad? Por eso, según la estación, nosotros vamos haciendo los monólogos. Hay algunos que vienen con fe, otros sin fe, otros solamente carambas. Se van atrás de la procesión del Señor de los Milagros solamente porque su germa le dijo, ¡soy devota! ¿Ya? Soy devota y acompáñame y él lo acompaña. Porque no todos son devotos del Señor de los Milagros. Con mucho respeto, respetando a la gente que va a traer la procesión. Yo respeto mucho las religiones, señores, porque cada quien tiene su lindo albedrío. Policía Nacional, su Santa Rosa en Lima. ¿Qué hace el Policía Nacional cuando llegue el 30, 30 de qué? De agosto. ¿Qué hace? ¿Se encomienda a su Santa Rosita? Santa Rosita, por favor, soy Policía Nacional para estar al servicio de la gente. Ojalá que todo me vaya bien, que capture unos cinco, seis, siete rateritos y me vaya bien. Pero el raterito, pa' salir de su casa, ¿a quién se reencomienda? ¿A quién? Sarita Colonia, patrona de pobres. ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años y he perdido quedando sola mi viejita. Mi padre al cielo se marchó. Siempre resántale a Sarita que me libre de todo mal. Le doy besos, soy tan feta para que me dé su bendición. ¡Aso! Sarita Colonia, que el choreo me vaya bien, por favor. Que ni un policía se me atraviese. ¿Qué pasa si el choro roba, corre y acata el policía que se encomendó a Santa Rosita? A ver, ¿quién de las dos hace primero el milagro? ¿Se escapa el choro o el policía lo captura? Uno de dos. ¡Ah! El policía, bien la señora. Un aplauso para nuestra Policía Nacional, señores. Un aplauso para nuestra Policía. Un tan caramba los aplausos para nuestra Policía Nacional que nos resguarda, que nos cuidan, que arriesgan su vida, hermano, para salvar nuestra vida. Sino que las leyes están medias cojudas. Un policía no puede sacar su pistola mientras el ratero no le dispara. Eso está jodido. Policía no va a estar ahí, p*** madre. Quiero disparar, p*** madre. ¡Eche, su mano puede sacar esta guay! ¡Dispára, p*** madre! ¡P*** madre! ¿Vas a disparar o no, p*** madre? ¡Qué fea nota! ¡Me voy, p*** madre! ¡No! Son leyes medias tontas. Un policía sale fresco recién de la escuela y ¿qué dice, p*** madre? ¡Héroe o sea! Policía Nacional, carajo. ¿Ah? Soy policía. ¿Ah? ¿Va un ratito? ¿A cómo decir? Policía soy, con vocación, algo así cantan, ¿no? Policía soy, por vocación. Ya, me olvidé alguna letra ahí, pero ¿qué? Cuando salen recién los policías, oye, veo chibolos corriendo, como corren al choro. Lo chapan, f***, f***. En Marroca, lo f***, lo llevan a la comisaría. Al siguiente día, el policía lo ve de nuevo correteándolo al mismo choro. P***, yo lo he quedado mirando, p***, que t***, así una película quedó en continuará. Que todo el policía piensa, p***, ¿no? Me sacó la... ¡Ah, que se vaya miércoles! Por eso también estamos para apoyar a nuestra Policía Nacional. Señoras y señores, permítanme presentarme. Yo sé que muchos ya me conocen, otros quieren conocerme, otros ni verme quieren ya. Aunque hay algunos que vienen todos los días, ya se saben los monólogos y repertorios de todos los cómicos. Al revés y al derecho, me olvido algo, alguien por ahí me corrige. ¿Te olvidaste esto, chalo? Pero dicen que el mejor regalo, el mejor alimento para el actor de la calle son los aplausos. Y con eso quiero empezar. ¿Ok? Muchas gracias, señor. Pero con ganas, con ganas. ¿Se ha salido a divertirte? Con ganas, con ganas. Nunca ponemos héroes. Todo eso, todo eso es una seña, todo eso es una seña. Por ejemplo, ¿qué representa esto, mi hermano? Esta pañoleta, ¿qué representa? ¿Qué representa para ti? La pañoleta, ¿qué representa? Un ninja. ¿Y de verdad? ¿Sí? ¿Desapareces y dejas el humo? ¿O te consumes el humo y apareces acá? Por algo no se pone eso, pues. Un ninja causa, qué bien. Es que todos no nos ponemos algo por algo. Por algo si nos ponemos eso. Por ejemplo, acá, una parejita. ¿Qué representa esa florcita, señora linda? El amor, bien. El amor. ¿Cuántos años juntos? ¿Para no te acuerdas? ¿No? Porque yo tengo 35 años, siempre lo digo. Yo no me lamento decirlo siempre. Yo siempre 35 años con mi esposa. ¿Cuántos años justitos? ¿Siete añitos? ¡Siete añitos! Ese es el fruto del amor. ¡Qué bueno! O sea, antes llevabas una perra vida. Es bueno. Oye, el amor es bonito. El día que alguien discute con su pareja, discútanlo, pero educadamente. Porque a veces, carambas, el amor traiciona. El amor, carambas, nos da vida. El amor nos da vida. Si tu amor se va, quédate en tu casita. Y no reniegues. Acuérdate de ese poema, nada más de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azul en los astros al lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fritos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar, pensar que no la tengo. Sentir que lo he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca? Y ella, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, pero, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me cause. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Gracias, señores. ¿Sabe qué me pongo a pensar yo? Que si viene el Ministerio de Cultura, te juro que a mí nomás me dejarían trabajar acá, aunque sea con 10 personas. Por mi madre. Pero, ¿te das cuenta que no es igual? Hay gente que no le gusta, pues hermano, quieren sazón, quieren esto. Soy guapo, lo sé. Las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo, hijo de tu matrimonio, te veo y me vengo. ¿Sí o no? Te toco y me vengo. Y lo hacemos en la cama de tu tía. Con jebe para no preñarte. Eso sí. Eso nos encanta. Entonces no digas que los cómicos son groseros. No digas que los cómicos son malcriados. Y que a la gente le gusta. No te das cuenta. Tú hablas de cultura, de César Vallejo, Abraham Valdelomar, Pablo Neruda, José Ángel Huesa, dice poemas, y la gente... Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que los jóvenes de 15, 16, 18 años están en la Academia Tecnológico-Pedagógico-Instituto-Universidad. Pero pregúntales, ¿quién descubrió América? Chacalón. ¿Quién se lanzó en el murro y ahorita? Miguel Grau. ¿No es confundido? No, mi hermano. Sino que lamentablemente, disculpen, chévere mi broguer. Mira aquel amiguito es. Gracias. Mira. Barrio. Tengo cinco solcitos. Me da ganas de ir atrás de él, contándole chiste sacar su paradero. Pero son pocas las personas que tengan esa calidad humana, ¿no? Oye, chato. Toma. Sí. Cada gente quiere eso, pues. Soy guapo. El faraón. Va a llegar un cantante al Perú. Tengo que repetir esa. ¿Cómo se llama el que va a venir? No, viene en noviembre. Y a las entradas se agotaron. ¡Babame! 800 soles la entrada. Te dan tu larga vista para que lo veas desde el Cerro San Cristo. Y él emplea peores palabras que nosotros acá. Acá uno puede decir una M, no sé, se te escapa una incoherencia. Pero él no. Anda, sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me las hace mejor. Si yo antes era un hijo, ahora soy peor. O sea, ahora es un hijo de la repudia, ¿no? Pero para ello sí, pues. 800 soles. Yo con 800 soles me compro una docena de conejos, formo mi orquesta y me vuelvo a cantar, tío. Pero no, pues. Pero bueno, al que le gusta, le gusta porque dicen dicho, injustos y colores no han escrito los autores, señores. Estamos en el mes morado y mi respeto a la gente, caramba, que sale, se van atrás de la procesión. A ese punto quería llegar. El mes de octubre, el mes morado. ¿Tú crees que todos los que van atrás del Señor de los Milagros, ya se ponen un hábito para que no les caiga roche? Es el mes morado, su hábito moradito. Y ahí van. Señor de los Milagros, aquí venimos, todo a chorear. Alguien siente, ¡mi celular! El mismo ratero le contesta. Estuvo en el nuevo avión, se fue volando. Los punteadores, Señor de los Milagros. Avance, hermanita, avance, avance, avance. Aquí venimos, todo a puntear. A veces las chicas sienten, ¡ay, joven, ¿qué es eso? La vela del Señor, amiga. Sita, comina. Otro 10% los vendedores. Ahí van los vendedores. Ahí está, huevito y codorniz, huevito y codorniz, arrocha ufa, patita con maní, comiendo y avanzando, hermanos. Dios, oye, y los que cargan al Señor. Ya no es como antes, hace 30, 40 años los que cargaban, cargaban con devoción. Los que cargaban ese, eran daño, ¿cómo lo llaman? Hermanos, caminaban cada tres pasos y avanzaban. Retrocedían dos, porque avanzaban con fe. Señor de los Milagros, aquí venimos. Pero ahora al Señor me lo llevan, parece que lo llevan en taxi. Tan desesperados por llevar a guardarlo. Ahí van, avancen, hermanos, avancen. Avancen, hermanos, que al pobre Señor me lo tienen ahí, carajo. No muevan mucho, que no me dejan chatear, carajo, puta madre. ¿A dónde vamos a llevar? La última vez que vi fue que lo llevaban por la Avenida Argentina. Yo pensé que lo llevaban en taxi. Yo me iba con un auto y ellos me pasaron. Me quedé sorprendido. Vale, avancen, hermanos, avancen, avancen. El Señor, y ahora que me caigo, me caigo, me caigo. Es complicado. Ahora se han sumado hasta los gays. Gays cargando, mira. Si hay algún gay acá no se vaya a molestar. Vuelvo a decir, he visto dos gays. Dos. Sí, tiene corte militar, no sé. Están pasando peor. No, no, y están parados. No están adentro, están parados. ¿Ya? Si hay algún gay... Todavía mastica, ¿no? No, mentira, mi hermano, mentira. Qué lindo. Qué lindo es el amor. Qué lindo es el churro. Está bien. Ella comiendo su churro. Esa es la vaina que cuando uno está temblado, hasta deja de tragarlo. Así que quieras comer, uno deja de comer con tal de tenerla satisfecha a la novia. Mi amor, ¿quieres churro? Ay, sí. ¿Cuánto es el churro? Dos soles. Madre, era mi pasaje. Mira, mi amor, llévate el churro. Un churro, ahí está. Come, mi amor. Gracias, mi brother. Oye, chao, guapita. Cuando uno se enamora... ¿Cómo es ella, por favor? ¿Cómo es, guapita? ¿Cómo es? Los Robinson, los Winston, pase a como ese. Allá la tenemos especialmente separado. Allá arriba y también. Pero ya le he ganado esa pareja. Pero allá, ve. Allá, ahí la desgrada. Acomódese, acomódese. Acomódese. Ojalá alcancen los dos. No, 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 mi hermano. No voy a estar separado. Al lado de tu amada. Al lado de tu amada. A ver, a ver. Ya, ustedes córranse un poquito más acá, por favor. Ahí, ahí, ahí. Ya, ya. Ahí está. Es el amor, así es el amor, mi hermano. No, discúlpame si es algo bonita. Quizás. Pero así es el amor, ¿no? Roberto Juan Churro. Roberto Pollo. Bien. Señoras, los que están con sus niñitos, que no te corren, que no agarren a sus hijos, después se pierden, se desaparecen. Por favor. Hay que tener cuidado con los niños y a los niños no se les toca. Afuera, vi una señora llamando a su hijo desesperada. ¡Iphone! ¡Iphone! Mujeres locas, pudas también. ¿Ellas creen que porque la tecnología avanza van a poner a sus hijos nombres tecnológicos, nombres de celulares? ¡Iphone! ¡Llama a tu hermano Galaxy! Pero yo no sabía si era Galaxy 1 o Galaxy 6. No. ¿Qué pasaría que de acá, 20 años después, vayas a una comisaría y todo sea por nombres, por clave o por celulares? Señor, ¿se encuentra el capitán Iphone? No, no está. ¿El sargento Galaxy? Tampoco. El oficial Motorola está fuera de servicio. La tecnología avanza, pero... Claro que la tecnología al Perú llega a cada 30 años de desperdicio. Sí. Cada 30 años de desperdicio. ¿Y qué año llegó la computadora a hacer Perú? 1996. Cuando ya Japón, China, Estados Unidos, esa porquería no lo usaban. ¿Sí? Bueno. Ahora. Ya me algaré. Ahora. ¿Qué hay? Mira lo que están haciendo en Estados Unidos, Japón, China. Les están incrustando un chip como tarjeta de cuentas, deudas, débitos y todo para que puedan pagar solamente con el dedo. Un chip acá, un nano chip. Y con eso meten a la computadora, paga su deuda, saca pasaje, pasaje en avión, paga su pasaje en micro, paga su pasaje en tren, solo con esto. Paga su deuda, con esto, nada más. Y cuando veas tipos que no tienen dedo, es porque ya les robaron. Para esa fecha, los choros van a tener que andar con machete. Ya está. Si es que para el abratero tampoco es imposible. Así como la tecnología avanza, los choros también se le ingenian. Antes saltaban bancos, se metían a los bancos 3, 4, 1. Ahora no. ¿Qué hicieron los bancarios? ¿Qué hicieron? Pusieron cajeros automáticos para que los choros no entren a robar los bancos. ¿Qué hicieron los choros? Chapaban su camioneta, metían una cadena, lo amarraban al cajero y... Sacaba el cajero volando. Iban a abrir la caja. Adentro a mí un chico que se encargaba de entregar los billetes. Porque es así. Así avanza también. Los rateros también avanzan. Antes un ratero para llevarse tu billetera o tu plata, ¿qué hacía? Dos, tres cacudos. Un cacudo para que peines, señales en qué bolsillo tienes la plata. El otro que venga y te mete la mano al bolsillo. Eso se llamaba el maquinazo. Con dos bolsillos. Tú volteabas a seguirlo y un chico se te cruzaba, pronto te caía el caballete. Tres cacudos. Ahora no, un solo bolsillo ya salió. ¿Sí o no? Sacamos toda plata. Este es un salto. Arricona, tengo que llamarricona, que arrricona. Bueno, claro que en nuestro país ahora tenemos colombianos, venezolanos, peruanos. Nuestros rateros peruanos ya no están saliendo a robar de noche. Ahora, los peruanos roban de día porque de noche para ellos es peligroso. Había una queja del sindicato de chorros unidos del Perú hacia el señor Castillo. Le han dicho, señor, ¿por qué no ha hecho cumplir que se vayan los rateros extranjeros? ¿No ve que el presidente un día todo loco dijo, les doy 72 horas para que se vayan? Más han venido. Más han venido. Éramos 33 millones de habitantes, ahora somos 34 millones 800 mil habitantes en el Perú. Un millón ochocientos venezolanos. ¿Qué te parece? Uy, yo me sorprendo que los venezolanos ahora conocen más el Perú que un propio peruano. Te digo porque el otro día me fui, carajo, me dijeron, una fiesta en constructores. La cuadra 14 y de ahí avanza a Floradistán para yo ir a hacer el show. Me bajé en la cuadra 12 porque de ahí se iba por otro lado el micro. Y por ahí yo preguntaba a los peruanos, ¿qué? La cuadra 14, la cuadra 14 de constructores, capete, que no sé, un peruano por acá. La pregunta a ese que está vendiendo ahí, bombita, no sé. Y me acerco a un venezolano. Compadre, la cuadra 14 de constructores que le da para Floradistán. Concha le vale, mía huevo, ¿cómo la vas a conocer? Concha le vale, mía huevo. Mía huevo, la 14 está acá en la esquinita, la guantita, Floradistán para el otro lado, mía huevo. Ya dije, no, venezolano conocía mejor que el peruano. De ahí me subo al micro para venirme acá, a Chabuca Granda, esos carros naranjas, porque yo vivo en el 17 de las Flores. Me subo al micro, pasajeros, bueno, asientos topaditos, yo el único parado. Pero el cobrador me vio y no sé qué tendría conmigo. Oye, mía huevo, avanza al fondo, mía huevo. Es que me aviste. Para que me diga, mía huevo. Pero bueno, no quise hacer el caso, me fui al fondo, a la casa de la mitad. Igual, mía huevo, avanza al fondo, mía huevo. Vábase al fondo. Al rato suben como cinco pasajeros que me tapaban a mí. Pero igual él se agarraba ahí, me miraba y me decía, mía huevo, avanza al fondo, mía huevo. La gente se me ha prendido, concha le vale, mía huevo, avanza al fondo, mía huevo. En serio, que yo ya estaba, reencuentra, ¿sabes? Al final el día para llegar acá, le digo al chofer, bajo, Girón Trujillo. Me ha pasado hasta Virú. Llegando a Virú, le reclamo, señor, tenía que bajar en Girón Trujillo. El chofer me mira y me dice, concha, le vale, mía huevo. Recién me estoy conociendo a los paraderos, mía huevo. Le dio cólera y yo, todos los pasajeros, le dije, señores, van a dejar que me digan, mía huevo, chofer y cobrador. Y toditos los pasajeros, bájate, mía huevo, bájate, mía huevo. Oye, hermano, todo el bus lleno de venezolanos. Hasta aquí un venezolano me arrojó. No lo denuncié porque me gustó como me asaltó. Sí, me gustó como pudo, muy educado. Cocha, le vale, mía huevo, saca el celular, a la orden. Saca la billetera, a la orden. Saca el reloj, a la orden. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para robar, son muy ordenados. Te roban ordenadamente. Pero algo aprendí. Con esto, de la pandemia, algo aprendí. A ganarme mi moneda, sin hacer daño a nadie. Señores, con dos soles, a mí no me haces millonario. Si tú escuchas comentarios en Facebook, en YouTube, que hay bronca en los cómicos, a mí me tiene sin cuidado. Yo puedo caminar con la frente bien en alto. Puedo caminar con mirar en los ojos de frente a cualquiera, sin temor, porque no he estado, no he robado. Y si otros no se conforman con las normas que hay en una asociación, problemas de ellos. Acá hemos luchado más de, hay, más de 20 años. Hace 20 años atrás nos agarraban a palos, nos llevaban a la miseria. 17 años atrás nos volvían a agarrar a palos, nos quitaban nuestras cosas. Acá de caballo casi lo avientan de ahí. Hay ofrecina, lo aventaron del otro lado. Algunos paveres sacaron el ancho más de 10 veces. Nosotros nos sacamos las miércoles para abrir este espacio. Sí, señor, porque en la plaza San Martín ya estábamos cansados. Girón de la Unión también. Nos golpeaban, nos maltrataban, nos quitaban nuestras cosas, los serenazgos, seguridad ciudadana, hasta que entró Susana Villarán. Y Susana Villarán nos dijo, muchachos, no quieren tener problemas, van a recibir talleres por Cristian Isla. Asociense, júntense todos los que están. Y acá éramos 14. Esto eran de 14. Siete acá y siete allá. Y si hay jóvenes es porque nosotros lo queremos. Aparte que algunos son nuestros hijos. Si te vas, gracias. No te insulté. No te falté respeto ni tengo por qué hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque soy artista. Y como artista que soy, me debo a ti. Y como me debo a ti, hay algunos que abusan. Miren, amigo, me dejan 5 soles. Porque sea millonario. No. Acá hay normas, amigo. Como en una asociación. En una disciplina. Si alguien falta respeto. En una cancha deportiva. Alguien se va de fuerte. Tumba a alguien. Golpea a alguien. ¿Qué hacen? Lo suspenden. ¿O no? En una directiva. Alguien se porta mal. Una, dos, tres, cuatro veces. Lo suspenden. A nadie lo suspenden al instante por una sola cosa, como dicen. Lo suspendieron solo por qué metió a actuar a alguien acá. No. Las faltas se acumularon. Cinco, seis, siete faltas para suspender. No por una. Y que no se haga, carambas, el otro, la víctima. Que por mí lo suspendieron a fulano. No. Si hubiera sido eso, lo hubieran suspendido desde que hizo entrar al anterior cómico. Porque todos somos compañeros. Todos somos amigos. Lamentablemente, algunos quieren ganar más dinero solo que compartir con 32 o con 34 cómicos que a veces venimos acá. Esa es la pura verdad. Otros dicen, magia. ¿Qué diablos es magia? ¿Saben lo que es magia? Que soy criminal, asesino. Gente tonta, estúpida, pulpines que salen hablando, comentando tonterías. En las redes sociales. ¿A quién lo voy a extorsionar o voy a hacer magia? ¿Qué? ¿Le voy a quitar dos paquetes, cinco paquetes de turrón a quién? Porque acá lo que hacemos a veces es vender el turrón. Pero ahorita voy a cobrar.